También San Fernando se ha querido sumar a estas concentraciones en valor de la escuela concertada y con una lectura de manifiesto en los distintos centros de la isla. Sonce tenía lugar en el Colegio Liceo, Salitas y también en el caso de la Compañía de María. El acto tuvo lugar en el patio central de este centro educativo que abrió sus puertas para todos aquellos isleños que quisieron unirse para manifestar su apoyo a la escuela concertada. Una iniciativa promovida por escuelas católicas de Andalucía y que se inscribe dentro del conjunto de movilizaciones que se están llevando a cabo por toda la comunidad ante la posible decisión de la Junta de Andalucía de cerrar aulas en centros concertados que cuentan con demanda. En el manifiesto se sustuvo que los conciertos educativos son el único instrumento que tienen las familias para ejercer la libertad de elección de centro y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos consagrado en el artículo 27 de la Constitución Española. Bajo el lema, yo soy de la concertada, por el que le decimos sí a la educación concertada y sí a la libertad de enseñanza. Ante las noticias preocupantes que nos han llegado de la posibilidad de cerrar unidades en centros concertados que cuentan con demanda y con el apoyo de las familias. Antes de pasar a la lectura del manifiesto, quiero agradeceros a las familias por vuestro apoyo en la recogida de las firmas y en el momento de hoy, vuestra presencia aquí. A los profesores que han hecho exactamente lo mismo, a los alumnos y a toda la comunidad educativa por apoyarnos en esta causa. Cabe recordar que el Colegio de la Compañía de María está profundamente arraigado en la ciudad de San Fernando y su historia indisoluble unida a la de la propia ciudad. Fundado en 1760, con vocación de servicio público, jugó un papel protagonista en el proceso constitucional iniciado en 1810. En el año 1968 pasó a convertirse en filial de instituto, cumpliendo así con una labor social que permitió a generaciones de isleñas poder completar sus estudios superiores en la isla. Gracias. Gracias. Gracias.